mil tequilas la cava de la colorina presenta señoras y señores estamos iniciando aquí en televisa para toda la república centro sudamérica europa el caribe y desde luego a mí queridísima la bendita la inigualable y la siempre bien amada la unión americana donde mandamos el saludo y el aplauso como siempre de las 7 mil 847 personas que hay aquí en el estudio del tío carmelo en televisa guadalajara si señoras y señores hoy iniciamos un nuevo programa gracias a dios y gracias a todos ustedes por las bendiciones que recibimos muchísimas gracias también gracias por las críticas que recibimos muchísimas gracias porque sin ustedes no mejoraríamos nada de nuestras vidas quien acepta una crítica sea constructiva o sea destructiva seguramente su vida va a enriquecer primero no hay que contestar agresivamente a aquellas personas que no le gusta la forma de ser de uno o lo que uno hace siempre y cuando todo sea con respeto es bienvenido por eso las críticas críticas constructivas también bienvenido muchísimas gracias tan es así que el programa pasado tuvimos dos veces más de rating y no fue por las por las edecanes no es cierto es mentira eso es mentira ese es un bluff no fue por mí fue porque dios nuestro señor así lo permitió yo quiero que alguien de mis compañeros me demuestre que es tan jodón hoy quiero en el programa que le aumente un centímetro a su estatura y seguramente me dejará me dejará callado de boca si les dicen que su trabajo está bien hecho no esperen más porque seguramente las cosas así se hacen bien y quien no las haga bien es porque no está haciendo bien señor porque vengo yo vestido así bueno seguramente vengo vestido así porque hoy Pancho y Juancho se fueron a Dallas y después de Dallas quedó colorado así es hoy aquí en vivo ahora sí en vivo y a todo color los sketch seguramente señoras y señores vamos a empezar con música y después del musical con este grupo que ustedes ya conocen el jefe y su grupo nos vamos directamente al sketch el jefe y su grupo No sabremos No sabremos Lucha por separarnos pero es inútil No sabremos Nuestro amor es tan grande como no habrá jamás Juntos caminaremos hasta la muerte Y aunque el mundo se oponga nos tendremos que amar La tumba será el final, ahí será la separación Si está en la tumba te sigo amando, si quiere Dios Amor, sí Miente, si te aseguro aunque no te quiero Solamente a mi madre la quería más que a ti Ella que nos bendice de allá del cielo Me lo dijo en un sueño Que serías para mí La tumba será el final, ahí será la separación Si está en la tumba te sigo amando, si quiere Dios La tumba será el final, ahí será la separación Si está en la tumba te sigo amando, si quiere Dios Vaya hombre, mira nada ¿Y eso qué? ¿Cómo qué compadre? ¿Eso qué? ¿Qué anda haciendo? Con las puertas abiertas ¿Qué no sabe leer? ¿Por qué? Fíjese lo que dice aquí ¿Qué dice? ¿Eh? Pase abiertos ¿Cómo es usted menso compadre? Siéntese compadre ¿Para qué? Pues cómo, ¿para qué? Oiga ¿Eh? Ando muy cansado Pues yo también compadre Yo no sé para qué le hice caso Pues yo menos a usted compadre Veníamos y veníamos y veníamos por el cerro Cuce y cruce con los bendigos coyotes hasta que llegamos a Dallas ¿A qué? ¿A qué? ¿Cuándo? ¿A los cuándo? Eh, usted me trae ganas Es lo que pasa compadre Ya me di cuenta Desde que andábamos cruzando ahí nadando ¿Qué me decía? Ay, si usted no sabe nadar Yo me lo llevo de aguilita Usted me trae ganas Pues si le gusta compadre A mí que me gusta Pues que te lo enseñe a nadar pues Eso sí Nah, pues no Y bueno compadre ¿Y por qué tiene hambre pues a todo esto? Tengo hambre Porque no he tragado Nomás por eso Vengo de meso ¿Qué me dijo? Ay, ay Mira Juancho Vámonos allá para el otro lado Allá vamos a ganar dólares Y los vamos a bajar hasta con escoba Ahí vengo de meso Me traje la mendiga escoba Y hasta la escoba me robaron Pues sí compadre Se le robaron Pero en la línea Allá en la de México No en la de aquí La de aquí Son gente decente Acuérdese que Donald Trump Nos espera con ansia No me nombre ese nombrecito Nomás cómo se me pone Mira nomás cómo se me pone la piel Nomás escuché ese nombre No compadre Si se pudiera ver atrás Debería ver cómo se le pone Oye compadre Y eso de la cantina Qué payasadas trae usted Cuando llegamos a echarnos la cerveza Pues qué cruda traigo compadre Que es que tomamos muchísimo ¿Eh? Sí ¿Qué? Qué buena idea se le ocurrió compadre La de la salchicha ¿Qué me dijo? Esa idea tan buena De verdad es que Una idiota compadre ¿Gran? Sí Sí una idea grandota compadre Por eso que me dijo Mire compadre Para tomar gratis Me voy a poner esta salchicha Aquí Me voy a bajar el cierre Cuando estemos tomando Y luego me saco la salchicha Y usted se le pega la salchicha Y todos nos veían Y qué decían Órale bola de degenerados A la calle No sabían que lo que era Era la salchicha Y no nos cobraban No mal que fíjese compadre Que ya como a la décima cantina La salchicha sabía medio raro Ah caray compadre Pues si la tiré En la primer cantina Bueno y continuamos Con la promoción Del lobo alteño Ahí en Mil Tequila La Cava de la Colorina Venía tonada 136 y 140 Frente a la clínica 93 Tenemos la promoción 12 botellas De 3 cuartos Del lobo alteño En plata o en oro 599 pesos Garrafa de 5 litros En plata 225 En oro 250 Y super premium 280 pesos Hay que tomar con medida Nada con exceso Amigas y amigos Y nos encontramos En Mil Tequilas La Cava de la Colorina En avenida tonada 136 y 140 Aquí en tonada La cuna de las promociones Todos los días Hoy traigo mi borrador Para que usted reciba Las promociones Tal y como vienen De fábrica y de proveedores Tenemos el campo azul Clásico de 3 cuartos 99 pesos Destinador blanco Reposado de 797 pesos Por botella O 90 por caja 3 caballos Reposado De 3 cuartos 110 por botella O 105 por caja Cuervo especial Reposado 695 mililitros 150 pesos Por botella Cuervo especial Reposado De 990 mililitros O 199 pesos Por botella O 185 por caja Y todas estas promociones Las encuentra El Mil Tequila La Cava de la Colorina En tonalá Jalisco Y por favor Disfrutemos Y demos el grito Todos los días Del año Pero con responsabilidad Hay que tomar con medida Nada con exceso Nuestro tequila Es resultado de años De tradición y dedicación La culminación Entre lo artesanal Y los métodos De producción modernos Cada gota Te transporta A los campos de agave Donde la pasión Y el conocimiento Se fusionan Para crear algo extraordinario Encuéntranos En nuestros Más de 74 puntos De venta Consulta Nuestra página web Para más información Recuerde Tenemos súper promociones Aquí con nuestro amigo Reymundo Romero A ver ¿Cuáles son las promociones? Bueno Ay perdón Díselo de arriba ¿Eres charro o escaramuza? No, no Es el micrófono Es la pastilla Bueno Promociones en la faena Recuerde Claro que sí Miércoles y jueves Las botellas El fregón Al dos por uno Miércoles y jueves Al dos por uno La cubeta de 15 cervezas 10 cervezas Perdón 5 cervezas Gratis en la faena Los esperamos con gusto Así es Y la comida Corre por nuestra cuenta No le van a cobrar Nada de lo que usted coma Lo único Las botellas Y las cervezas Dijimos Miércoles y jueves ¿O cómo está? Miércoles y jueves Al dos por uno Este rico tequila Tequila fregón Tequila fregón Bueno Recuerde En la faena Y próximamente Un evento Que vamos a tener Presentando aquí Con la sonora caliente Hay que tomar con medida Nada con Exceso Tequila fregón Tequila fregón Presenta Pa' que me engañes Pa' que me engañes Si no me quieres No me hagas sufrir Si tú vienes Sabes que yo te quiero Y que no puedo vivir sin ti Te enorgulleces Porque no puedo dejarte de amar Torres muy altas Se caen del cielo Pero del suelo No han de pasar Copa vacía De vidrio rojo Que tantas penas Pudiste curar Como las de otro Curaste las tías Dando consuelo Al que sufre mal Abrucio Nuestros amores No son iguales No son iguales Por esta razón Tus sentimientos No son formales Nada hay sincero En tu corazón No me despido Si no hasta vuelvo Lo que deseo Es que te vaya bien Quizá otro día Nos encontremos Y ya veremos Pues quién es quién Copa vacía De vidrio rojo Que tantas penas Pudiste curar Como las de otro Curaste las mías Dando consuelo Al que sufre mal Tequila fregón Tequila fregón Presentó Lo puede ver por youtube Completamente vivo En punto de las 11 De la noche Continuamos con más Información Francisco Que nos tienes ahora Tenemos esta Gran gama de productos Son de Casa Maestri De tequila Jalisco De la señora Celia Ellos han sido Ganadores Del primer lugar En cuanto a Exportación Se refiere Así que si usted Va a mil tequila A la cara De la colorina En tonalá Jalisco Ahí va a encontrar Todos estos productos Y muchos más A precios De fábrica Si Son precios De fábrica Esta empresa Tiene en sociedad Con nosotros Más de siete años Así que lo agradecemos De todo corazón Hay de todos los gustos Y de todos los colores Tequilas blancos Reposados Añejos Cristalinos En diferentes formas También los tenemos Miren En las famosas Pachitas O como usted Le quiera llamar Los tenemos En balas En cuetes Los caballos Azules No sé por qué azules Si son de otro color Tenemos el tirador Tenemos mezcales Tenemos estos Con Shakira Y muchísimos más También tenemos Miren Aquí tenemos El general El general Díaz Los invito Para que nos visiten En mi tequila La cara de la colorina Precios de fábrica Hay que tomar con medida Nada con exceso Amorición Las sombras En la noche Son mis compañeras Yo le lloro Al amor Y mi alma Desespera Y guardo Allí en mi cuarto Su único recuerdo Su retrato Que al verlo Me trae Un sentimiento Un sentimiento Solo me queda de ti Tu retrato bonito Y en el alma Me siento morir Te necesito A veces oigo tu voz Y despierto llorando Y en la noche La vuelvo a esperar No sé hasta cuándo Jajaja Aborución Aborición Solo me queda de ti Tu retrato bonito Y en el alma me siento morir Te necesito A veces oigo tu voz Y despierto llorando Y en la noche la vuelvo a esperar No sé hasta cuándo Recuerde si usted tiene algún grupo musical, banda sonora, norteño, norteño, banda, mariachi Es usted comediante, imitador, tiene cualquier cosa para entretener al público Por favor comuníquese a los teléfonos que aparecen en pantalla directamente con Selene Bracamontes Que es nuestra coordinadora desde hace 19 años Y ella le va a decir cómo pueden estar ustedes aquí En Televisa Univisión Guadalajara La plataforma más importante de habla hispana en cuanto a televisión se refiere Aquí lo vamos a esperar El mes más mexicano ya está aquí Y por eso fábrica de lentes Óptica 100% mexicana Quiere que aproveches una vista nueva Tenemos hasta nueve meses sin intereses en todas nuestras sucursales Encuentra la más cercana a ti en www.fabricadelentes.mx Porque ver bien nunca fue tan fácil en fábrica de lentes Dicen que al libreto bien sabido no hay mal actor Y para que no se me olviden las promociones de Mil Tequilas La Cava de la Colorina en Avenida Tonalá 136 en Tonalá Jalisco Es por eso que las traigo apuntadas Recuerde, los Hacienda de Pepa Escuche bien Tenemos la promoción del blanco o reposado de tres cuartos Solamente 199 pesos la botella O 195 pesos por caja El blanco de un litro 240 por botella O 235 por caja El cristalino 290 por botella O 280 por caja Y todas estas promociones las encuentra el Mil Tequilas La Cava de la Colorina en Tonalá Jalisco Y por favor disfrutemos y demos el grito Todos los días del año Pero con responsabilidad Hay que tomar con medida Nada con exceso Amigas y amigos Los invitamos para que visiten La Catedral del Folclor La Faena Restaurant Un lugar 100% familiar Aquí disfrutarás desde que llegas hasta que te vas Tenemos música y entretenimiento en vivo Y para brindar tus bebidas favoritas Y por favor vente con hambre Porque la comida y botanas es como a todos nos gusta Gratis Si la comida es gratis Te esperamos en La Faena Miren aquí tenemos este tequila cuadra Te cuadra o no te cuadra Es un tequila 100% de agave azul De allá de Tepatitlán Jalisco Entre Tepatitlán y La Capilla Allí en IMAX lo hacen Este tequila 100% de agave Y es artesanal Tenemos en degustación Y lo tenemos en promoción En Mil Tequilas La Cava de la Colorina Ahí en Tonalá Jalisco Son tequilas de los altos de Jalisco De esos tequilas que le dejan esos recuerdos De las notas frutales Recordando los antiguos tequilas Por eso estos ya están hechos A la antigüita A través de taonas Para que el sabor, el olor, el aroma y todo Tenga la dependencia de aquello Que iniciaron nuestros ancestros ¿Qué prefiere usted? Este que dice que es muy fregón O el cuadra ¿Te cuadra o no te cuadra? Recuerde Los tenemos en promoción En Mil Tequilas La Cava de la Colorina En Tonalá Jalisco Precios de fábrica Todo con medida Nada con exceso Tequila Cuadra 100% de agave Presenta Qué bueno que llegué a este restaurante Acá sí me van a entender bien Aquí en México sí Sí es más padre Señorita Señorita Se me hace que se va a enojar si le digo así Señor Alguien que ve Dígame ¿En qué le puedo servir? Oiga Este Pues yo quería ver si me puede servir algo Porque traigo mucha hambre Trágame Una carnita Una carnita Una carnita así buena Antes que llegue mi compadre Que debe estar aquí mi compadre Ahí viene Aquí tiene Óigame Óigame no Esta carne tiene muchos nervios Pues que quiere que le dé un tranquilizante Que tráiganme otra cosa Eso no me gusta Ya nada más Nomás eso vine a hacer corajes Está condenado el restaurante Ahora qué Aquí tienes Oiga Oiga Esto lo tengo muy caliente Pues que quiere que se lo enfríe No así déjemelo Mejor me la voy a soplar Para que se enfríe Ahí viene mi compadre Compadrito apúrese hombre ¿Qué pasó compadre? Aquí que no me dan servicio bien hombre ¿Cómo está compadre? ¿Qué pasó compadre? ¿Cómo andas? Hola Venga esa mano que tantos favores me ha hecho Esa que está ¿Qué cosa? ¿Y eso qué? Esa que usted había cortado Mire Compadre ¿Qué compadre? No sabe qué gusto me da estar ahora en México A mí también compadre No eso que fuimos para allá No una ¿Para qué? No hay como nuestro México Sí cierto Pues de todos modos ya nos acostumbramos ¿Verdad? Sí ya no le vuelvo a hacer casos al Jesus Porque él sí se va cada rato a los Estados Unidos Y ya quiere que vayamos también nosotros No pues sí Por un plato de pozole va Está como el showman que dele Hoy se toman en el avión Ahí vamos para allá Y que no supiéramos que pagan 50 dólares de la noche Y nosotros de modo que nos retratáramos en el burro Sí Ya me lo imagino Les cuesta más el servicio del wasabi Ya me imagino yo Así al frente del burro Y yo usted sentado ahí en el tubo del mofle Hola Hola Bueno y el pequeño quiere aquí Pues es que yo quería platicar con usted Porque quiero que sepa que Ahora que regresé Yo no sé por qué tengo el tacto y el olfato Tan, tan, tan Así tan Tan desarrollado No me diga Sí O sea usted es catador también igual que yo Catador de esos que me matan venados Ese es cazador idiota Catador Catador de tequiles Mire Por ejemplo Mire Es un tequila Lamartina Triple destilación blanco Usted lo puede jugar con cualquiera Échele el siete legua Lo que sea Y le vamos a ganar No me diga Ay pues pruébelo A poco muy muy Y para la comida también Mire Este es un hígado de ternera Haga de siete meses de nacida La cual se crió en pastos Ahí en Colotitlán Jalisco La crió un señor que se llama Servando Cano Ah sí A ver, a ver, a ver Oiga Venga pa'cá Es más tápeme los ojos Lo que quiera ¿Le tapo los ojos? Sí Pues no va a ver Ha estado usted como el ruso Esta es una muchacha Ya no es señorita Ya este Pasó por las armas Fue oficial del ejército Se está quemando usted De veres tiene que le tapen los ojos Sí, tápeme los ojos Sí, verá Échele ¿No quiere ver? No, no quiero ver Para que sepa que ellos sí se distinguen ¿Va a estar como el ruso usted? ¿Como el ruso? ¿Cómo? ¿Va a creer que tiene a un patiño vivo Y trae un muerto Y no se ha dado cuenta? ¡No! ¡Al fiero! Yo no dije nombre Usted me dijo que lo dijera Bueno, como quiero decir Oiga, mire Tráigame un platillo lo que sea Un platillo rápido lo que sea Mi compadre sabe lo que hay ahí Claro que sí Pero córrale, córrale Sí, platillo Rápido, rápido Bien cerrados Bien cerrados Cerrados, tápeme los ojos Corre, corre, corre A ver, rápido A ver, ¿qué es esto? Huelenle Acá está Ahí está Este es un arroz blanco Que viene también con pedacitos de zanahoria Lo coció doña Chayito Le puso una tacita de arroz Y dos de agua Lo tapó, lo dejó esponjarse Lo sacó de la lumbre Y lo trajo aquí ya para que usted lo coma Oiga ¿Eso es verdad? Oiga, sí, cierto Así fue cocinado Claro, claro Ahora sí que me siento Con santo diseña Anonadado Échale Échale, compadre No, vamos a echarle una puestita mejor Échale Vamos a apostar 100 dólares 100 dólares ¿Cuánto es en pesos mexicanos? 100 dólares 3 millones de pesos Uy, es mucha lana Pero no le haces Lo voy a prestar A ver si siento que atina lo demás Sí Órale, tráeme otro Tráeme otro Claro que sí Tráeme otro Ahí está yo viendo cosas allá Ah, esto es para ponerle aquí Lo tapo o le gusta Te voy a traer punas Aquí tiene A ver, compadre A ver, compadre ¿Qué es esto? Esta es lasaña Hecha ahí en la esquina Aquí al dar vuelta De Televisa, Guadalajara Lo hizo la señora más bajita La triponcita No la que está como Está preparada No, es la otra La que lo hizo Esta lasaña Es muy buena Viene de España Lo que viene siendo Las harinas Lo que hicieron de la crepa Le meten carnita molida Y es una rica lasaña Anda, sí, cierto Es verdad ¿En serio? Sí, así fue hecha Oiga, compadre ¿Así me estás dejando? No Hombre, qué va Échale, compadre Espérame Espérame, espérame Falta una prueba Falta una prueba Échale, compadre Espérame, usted ponga Esto ahí Yo me lo pongo aquí Mira, ven Ve allá con la cocinera Sí Y dile que se meta esto Por allá abajo Y te lo traes Sí, sí, no, no diga nada Órale, órale Oiga, compadre De veras que ustedes Me tienen de veras asombrado Ajá Asombrado con tanta capacidad Qué inteligencia es usted Yo soy muy inteligente Qué bueno para catar De veras Yo sé catar Con un tenedor Sé quién come Qué comieron Dónde lo comieron Sí, sí La birria que venden Aquí en las Nueve Esquinas ¿En serio? El borrego más bueno Que lo venden en La Laja Lo venden ahí también En el herradero de Quitupa Lo venden ahí con los dávalos Que viene siendo el canelo El alasana y el rocillo Esos son los mejores borregos Que conozco también Mariscos Puede ir usted La Perla del Pacífico Mariscos Yanny Los consentidos de la colorida Yo les sé todo Oiga, compadre Conocí el dolor de una cuchara O un tenedor Yo sé que sí Compadre, compadre A ver, este Deme su manita A ver, ahí le va Dígame ¿Qué comieron Con este tenedor? Ay, caray No me digas Que aquí trabaja la Lupe Tequila Cuadra Con mi compañera Y mi amiga del alma Selene Bracamontes Ella tiene 20 años Con nosotros Apoyándonos en todo esto Tiene una gran experiencia Y les va a decir Cómo pueden venir Aquí a Colorinas Night Show Bueno y continuamos Con la promoción De Lobo Alteño Ahí en Mil Tequila La Cava de la Colorina Avenida Toná 136 y 140 Frente a la Clínica 93 Tenemos la promoción 12 botellas De tres cuartos De Lobo Alteño En plata O en oro 599 pesos Garrafa de 5 litros En plata 225 En oro 250 Y Super Premium 280 pesos Hay que tomar con medida Nada con exceso Yolandita Qué favor me hiciste Cuando me dijiste Que ibas a partir Cuánto te agradezco Aunque de momento Me hicieras sufrir Ha pasado el tiempo Y en mi pensamiento Ya no vives más Solo está en mi mente El pobre inocente Que está en mi lugar Pobre diablo Que imagina Que es el único en tu vida Me supongo Lo que le dices Es vida mía Que jamás Había querido A ti Pobre diablo Que no sabe Que alguien más Usa tu llave Que en las noches Con cualquiera La comparte Como siempre Me lo hiciste Cuando me dijiste Que ibas a partir Que favor me hiciste Cuánto te agradezco Aunque de momento Me hicieras sufrir Ha pasado el tiempo Y en mi pensamiento Ya no vives más Solo está en mi mente Solo está en mi mente El pobre inocente Que está En mi lugar Pobre diablo Que imagina Que es el único en tu vida Me supongo Me supongo Que le dices Es vida mía Que jamás Había querido A ti Pobre diablo Que no sabe Que alguien más Usa tu llave Que en las noches Con cualquiera La comparte Como siempre Me lo hiciste A mí Querido público Televidente Ustedes han de pensar Que la sociedad De tequileros Que compone Esta bendita empresa De mil tequilas La Cada de la Colorina En la avenida Tonalá 136 Y 140 En Tonalá Están locos No Lo que ellos quieren Es beneficiarlos A ustedes Pero que tomen Con medida Y con responsabilidad Nada con exceso Que los precios No los induzcan A tomar más Sino a disfrutar Como debe de ser Por eso ponga atención Centenario Plata O reposado De 700 mililitros 250 pesos Por botella O 242 Por caja El plata Reposado De 950 285 pesos Por botella O 279 Por caja Centenario azul De 700 mililitros 195 por botella O 185 por caja Centenario azul De 950 mililitros 217 pesos Por botella O 207 por caja Y todas estas promociones Las encuentra El mil tequila La cava De la colorina En Tonalá Jalisco Y por favor Disfrutemos Y demos el grito Todos los días Del año Pero con responsabilidad Hay que tomar Con medida Nada con exceso El mes más mexicano Ya está aquí Y por eso Fábrica de lentes Óptica 100% mexicana Quiere que aproveches Una vista nueva Tenemos hasta 9 meses Sin intereses En todas nuestras sucursales Encuentra la más cercana A ti En www.fábricadelentes.mx Porque ver bien Nunca fue tan fácil En Fábrica de Lentes Nuestro tequila Es resultado De años De tradición Y dedicación La culminación Entre lo artesanal Y los métodos De producción Modernos Cada gota Te transporta A los campos De agave Donde la pasión Y el conocimiento Se fusionan Para crear algo Extraordinario Encuéntranos En nuestros Más de 74 puntos De venta Consulta nuestra página Web Para más información ¿Para qué se va? ¿Para qué se va, compadre? Apenas iba a agarrar yo algo Yo también Ay, compadre Hijo, en la mañana ¿Ya se cansó del compadre Que tiene un lado o qué? Apenas estaba yo tratando Compadre Compadre A ver Deje sacar mi peine A ver dónde me peiné Bueno Oye, compadre ¿Te ha gustado el grupo Que has estado con nosotros? Sí, compadre Es un grupo Que ya es de tradición Tiene Ya tiene una trayectoria Compadre ¿Cómo cuántos años Cree que tendrán ellos? Pues mire Para decirle la verdad Tiene tantos Como Cuarenta años ¿Verdad? Sí Ah, entonces Yo pensé antes Que Elber Mogle Era el más viejo Entonces vienen siendo estos No, Elber Mogle Ya tiene como sesenta Ah, sí, ¿verdad? Sí Bueno ¿Qué le parece Si nos vamos con otro musical? ¿No ha oído usted La lámpara por ahí? Esa que dice Y conmigo Te muestras Venébola Sí, me gusta esa canción Sí, me gusta A ver si es la que van a tocar Si no que se la echen También después, ¿no? Órale El grupo El jefe Y su grupo Eso Vamos a morir Al que yo perdí Ay, Dios mío ¿Qué haré yo? Quisiera morir Y no existir No existir Cual marchita flor Tristes lloran descalzos Parpados Al mirar Que se apagó la lámpara Que arrubeaba mi amor Y con grande ánimo Cuando tú te mostrabas Más cantidad Pero hay un ver Cristal antipática Y conmigo Te muestras Venébola Mis pupilas Ya no encuentran lágrimas Para llorar Mi soledad Aversión Aversión Tristes lloran Descansan los párpados Al mirar Al mirar Que se apagó la lámpara Que alumbraba mi amor Con grande ánimo Mientras tú te mostrabas Más cantidad Pero la ver Cristal antipática Y conmigo Te muestras Penébola Mis pupilas Ya no encuentran lágrimas Para llorar Mi soledad Usted tiene que estar atento A nuestras redes sociales Porque ahí Pues mostramos Todo lo que pasa Aquí en el programa Colorinas Network Y si usted sale En ese momento Que está El programa en televisión Lo puede ver por YouTube Completamente en vivo En punto de las 11 de la noche Continuamos con más información Francisco ¿Qué nos tienes ahora? Acá estamos Yo también ¿Quién es el jefe Y quién es el grupo? Bueno pues el jefe Conformamos toda la agrupación Y el grupo también Lo conformamos Toda la agrupación Hola ¿Cómo están? Muchas gracias Bien señor Colorina A ver Juanito yo teníamos Que ustedes eran Juanito decía Que ustedes son más antiguos Más viejos que Albert Moguel Yo diciendo que no Que qué van a comparar Matusalén Con Picardía Mexicana Es correcto Bueno pues ¿Cuántos años? Bueno del 74 Para acá Señor Colorina Tiene la agrupación Y este En pie de guerra Y también este Pues en pie de lucha Aquí con los muchachos Pero del 74 para acá ¿Cuántos éxitos Se han tenido todos? Bueno pues éxitos Tenemos varios Este Pienso que éxitos Éxitos Algunos 23 24 Y el que más les pegó A todos ustedes ¿Cuál fue? La tumba será el final ¿Ya se la tocaron o no? Sí ya la tocamos ¿No la van a volver a tocar Al último? Si gustan con mucho cariño La tumba Claro que sí Esta canción Que acaban de ustedes De interpretar Él se la aprendió Con ustedes No se acordaba Sí No sí Bueno fue en 74 La suegra salió en el 72 Con Elber Món Dos años antes Dos años antes Ese año fue el año Del niño Y después de Benito Juárez El 73 Yo estaba en la prepa 1 Bueno vámonos Con la tumba Ok la tumba será el final Para ustedes Muchas gracias Lucha por sin pararnos Pero es inútil Nuestro amor es tan grande Como no habrá jamás Juntos caminaremos hasta la muerte Y aunque el mundo se oponga Nos tendremos que amar La tumba será el final Ahí será la separación Si está en la tumba Te sigo amando Si eres Dios Miente Si te aseguran que no te quiero Solamente a mi madre La quería más que a ti Ella que nos bendice de allá del cielo Me lo dijo en un sueño Me lo dijo en un sueño Me lo dijo en un sueño Y al final Al final Y será la separación Si está en un sueño Si está en la tumba Y mi amiga del alma Y mi amiga del alma Selene Brajamontes Ella tiene 20 años con nosotros Apoyándonos en todo esto Tiene una gran experiencia Y les va a decir Cómo pueden venir aquí A Colorinas Night Show ¿Te quería decir algo? ¿Te quería decir algo? ¿Padre? ¿Sí? La computadora Estaba yo ahí Ahora con lo de Donald Troy ¿A poco usted le sabe esas cosas? Claro A los adelantes A la Internet Al Messenger ¿A poco? Trae una información al día ¿Tú no has visto eso, mijo? No, no ¿Cómo no? ¿Usted también tiene Facebook, eh? ¿También? ¿Tú no tienes Facebook? No ¿No? ¿Entonces a qué te dedicas? Que soy bailarín Eso me gusta Con razón Bueno, compadre Hablando de los bailarinos ¿Qué cosa? ¿Qué crees, compadre? ¿Qué pasó? Estaba yo leyendo hoy En la computadora ¿Eh? Que de cada tres hombres en México Uno es gay No, hombre Gay Uno Dos Oye, apláquense Ay, mano Music, please Ay, esos compadres Como siempre, deleitándonos Ojalá nos honren más con su presencia Y nos vamos con el jefe Y su grupo aquí en Colorinas Night Show ¿Qué pasó? Amor, Señor Amor, Señor ¿Para qué quiero la vida si diste la despedida a mi pobre corazón, en el mal agradecida darás la misma salida a otro que te dé su amor. Yo que siempre reía de un amor, me quería, nunca pensé en el ayer. Cuando todo lo pagamos, cuando el corazón lo damos, nadie nos quiere querer. Ya me voy, ya me voy con mi derrota, a darle mi amor a otra, que me sepa comprender. Volveré, cuando todo haya pasado, cuando todo esté olvidado y que me sienta seguro de no volver a querer. Oh, Mauricio. Oh, Mauricio. Ya me voy, ya me voy con mi derrota, a darle mi amor a otra, que me sepa comprender. Volveré, volveré, cuando todo haya pasado, cuando todo esté olvidado, y que me sienta seguro de no volverla a querer. Amigas y amigos, ustedes han de pensar que porque traigo esta lista en la mano, no tengo memoria de teflón, pero no, es para no equivocarme en los superprecios que les vamos a dar hasta agotar existencias en mil tequilas. La cava de la colorina en Tonalá, Jalisco. Escuche bien, por favor. Los tradicionales, plata, de 695 mililitros, 285 por botella o 275 por caja. El de 950 mililitros, 340 por botella o 329 por caja. El doble diamante de 700 mililitros, 580 pesos por botella o 569 pesos por caja. Don Julio 70, 849 por botella, 825 por caja. Un 800 añejo, tenemos en 599 por botella y 579 por caja. Un 800 cristalino de 700 mililitros, 650 pesos por botella o 639 por caja. Y todas estas promociones las encuentra el mil tequila a la cava de la colorina en Tonalá, Jalisco. Y por favor, disfrutemos y demos el grito todos los días del año, pero con responsabilidad. Hay que tomar con medida, nada con exceso. Nos despedimos con... 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 El quebra y su grupo. Sí, señor. Con... ¡Atención! Con... 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 Si me dices también el motivo Ya verás que sabré agradecerte No te vuelvo a esturbar en la vida Aunque sienta deberás perderte Hay un dicho que tal vez conoces Y me queda a la pura medida Porque yo al que se muere lo entierro Y el amor que se va se me olvida No es que yo haya nacido de piedra Se acostumbra uno a todo en la vida No ha de ver una gota de llanto El amor que de mí se despide No es orgullo ni nada de nada Pero puede que nunca te olvides Amoricio Vale mucho que estemos de acuerdo Quiero todo cumplirle tu bendito Si tu amor es de ver sincero Yo también he de serlo contigo Y el que juegue con cartas marcadas Que le toque sufrir el castigo No ha de ver una gota de llanto El amor que de mí se despide No es orgullo ni nada de nada Pero puede que nunca me olvides No es orgullo ni nada de nada Y el que me acerdió Chau, 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 chau Muchas gracias. Mil Tequilas, La Cava de la Colorina, presentó